La canción se llama Madre Baile y dice que la Leo es la San Pugliese del Cuarteto. Nosotros los músicos en Argentina tenemos a Pugliese como el santo. Bueno, nosotros tenemos en Córdoba la San Pugliese del Cuarteto que es la Leo. La canción se llama Madre Baile y dice más o menos así. ¡Un, dos, tres, cuatro! No era ningún ángel de hogar, era un obrera musical. Al bailar fue y nunca salió, mujer del tercer mundo. Canan pelas y pasodobles, acordeo de cigolín. En los pueblos y en los patios, la mujer del piano, un sandalín. ¡Se la Leo! La Leo te cuida, te trae buena suerte, es el amuleto de la gente. La Leo te cuida, te trae buena suerte, es el talismán del cuartelazo. Ella es la madre, la cunda, la cunda, el cuartelazo. La madre baile, te lleva por el aire, girando por la rura, marcándome con paz. Quiero contarle y decirle al mundo entero que el ritmo de la Leo nos vamos a bailar. ¡Esa! ¡Arriba, Bernaluna! ¡Con el ritmo de la Leo! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tuvo el aleón, después con la chichi Y ahora vino la vida y va a cantar el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me chame esta madre De que es la tunga, tunga, tu lo ves Que quiero la manita de mí De que es la tunga que ha venido sobre el sol La madre baile, te lleva por el aire Tirando por la ronda, marcándote con paz Quiero contarle y decirle al mundo entero Que el ritmo era mío, vamos a bailar La madre baile, te lleva por el aire Tirando por la ronda, marcándote con paz Quiero contarle y decirle al mundo entero Que el ritmo era mío Nos vamos a bailar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh ¡Vamos a todo la leo! ¡El ritmo de la leo! ¡Muchísimas gracias, ritmo! ¡Vamos a todo la leo! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Muchísimas gracias!